¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto Banda es Michael's. Amigos, el día de hoy me di a la tarea de ponerme a observar un poquito en las calles y me acabo de dar con un problema muy recurrente y también, bueno, en el taller. Y es que, ¿cuáles son las motocicletas que no debes ocupar o comprar para trabajar? De eso va a tratar el video del día de hoy, así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos vamos a dar a la tarea de buscar algunas motocicletas que son las que más he visto que utilizan para trabajo y que son las que menos deberías utilizar para eso. Vamos a dar algunos factores, algunas cosas que van a ser importantes para todos ustedes, así que si te quieres dedicar a ese tema del delivery, hay algunas opciones que van a valer más la pena para ti. Así que vamos a comenzar. Amigos, como saben, el delivery es una, o el delivery más bien ha sido una de las misiones que han estado haciendo que todo este tema de la reforma, que las motos, bla, 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 y es que el incremento de motocicletas ha sido demasiado alto. Mucha gente opta por una 250 para no tener restricciones, pero justamente ahí es donde se comenten algunos errores. Tienen que entender que estas motocicletas no son las más óptimas para ese tipo por el desgaste, el costo que puede generar y por lo engorroso que pudiera ser más adelante. Yo recomendaría otro tipo de opciones para que aminoraran los gastos y ustedes al mismo tiempo generar dinero para generar esa motocicleta para otro tipo de uso y así pues no arriesgar la chula, la chuleta en trabajo. Ahora sí que vamos a empezar con algunas motocicletas que me han llegado al taller y que también he visto que utilizan muchísimo. Así que mucho ojo. La primera amigos, vamos a pasar al monitor para que lo vean, es esta amigos, la joya de la corona para todos ustedes y comprendo perfectamente por qué. Nada más y nada menos que la Itálica 250Z, es una motocicleta, la 250Z es una de las motocicletas que más utilizan para repartir amigos. No sé por qué no es la más óptima para esas labores y no es que sea una moto mala, las que voy a nombrar, las motos que voy a nombrar no son motos malas para nada, pero no son motos que sean tan rentables para todos ustedes. De entrada, la cilindrada que es 250, que sí te permite entrar en carriles centrales, pero el costo de las reparaciones, servicios, tapas, todo ese rollo es muchísimo más caro que cualquier otra motocicleta. Y no es que sea una moto premium, simplemente, bueno, pues dañan una llanta de estas, te va a salir caro, enllantar esta motocicleta es un poquito más caro del promedio, el servicio para esta motocicleta es un poquito más caro. Si realmente quieres conservar la motocicleta, vas a tener que colocar un buen aceite, hacerle un buen servicio completo y eso aumenta el costo. También tenemos tema de cadena, que no es una cadena tan convencional, digamos, no es nada del otro mundo, pero no es una 428 que es la convencional, es una cadena 520, que, bueno, pues requiere mantenimiento constantemente. Aparte que una caída en esta motocicleta, estás hablando que todo lo que estás viendo aquí es carrocería. Entonces, una caída, adiós tapas. Entonces, por eso esta motocicleta no la recomiendo, no porque sea una mala moto, pero es una moto que le vas a meter demasiado desgaste y no va a salirte tanto. Aparte que el consumo de gasolina es un poquito alto para esta, creo que anda entre los 21 o 22 kilómetros por litro, entonces te lo vas a llevar de volada. Definitivamente no es una opción que yo recomiendo. ¿Funciona? Sí, pero no te la recomiendo. Hay mejores opciones. Otra opción que ha empezado a llegar un poquito, amigos, es la 250SZ. En eso no me voy a detener tanto porque, pues, realmente es prácticamente como si habláramos de la 250Z. Mismas circunstancias, amigos, estamos hablando de una moto de tapas, una moto que lleva doble disco, que el servicio es un poquito, no más complicado, pero sí es un poquito más caro. Y el rendimiento de gasolina no te va a dar, entonces no lo pienses, no me parece una buena opción. Creo que hay mejores opciones, más económicas, que te van a hacer rendir el dinero muchísimo más que una motocicleta de estas. Ahora, estas motos yo entiendo que las adquieren porque, pues, se ven chidas, realmente se ven chidas, pero no se dejen engañar. Sí se pueden ver padres, pero también las reparaciones van a ser muchísimo más caras. No tiene caso, no tiene caso. Vamos a buscar ahorita otro modelito, justamente en tema de Itálica. Yo sé que van a decir muchas veces, ¡Ah, eh! Con un seguro y bla, bla, bla. Nada más se entiende que a veces los seguros tardan hasta tres meses. Estarías sin tu motocicleta tres meses. Entonces, no creo que valga la pena exponerse a una cosa así. He visto algunas RT, definitivamente. Mismo tema, utilizan muchas tapas. Las motos que utilizan muchas tapas y ese tipo de cosas, consideran que van a tener eventualmente algún accidente. No por causas de ustedes, se las pudieron haber tirado, cualquier rollo de esos. Y una reparación va a ser más cara para ese tipo de motocicletas. Aparte de que el gasto de gasolina y el mantenimiento es mucho más caro para esas motos. Entonces, Itálica RT, descartado. Y otro modelito que he visto que las meten para trabajar y es el peor de todos. Vortex. He visto demasiadas Vortex 200 trabajando o, en este caso, vi por ahí una o dos Vortex 250. Es una increíble moto. Es una moto muy bonita. Tiene algunos efectos de fábrica. Pero, el mantenimiento de esta moto es elevado. Es más elevado que la 250Z. Por ende, utilizar una motocicleta de estas para trabajar se te va a elevar el precio demasiado. No tiene caso que inviertas tanto dinero en mantenimiento para una moto de estas. Cuando hay motos que ofrecen muchísimo más ventajas para trabajar que una de estas motocicletas. ¿Por qué no la recomiendo tanto? Gasto de gasolina, mantenimiento y tema de que una caída te va a salir muy caro. Entonces, no tiene caso arriesgar una motocicleta de estas para trabajar. Otro modelo que he visto demasiado, amigos, de la marca Vento. La Storm 250. ¿Qué pedo con esa motocicleta? Es una moto igual, no es tan redituable para trabajar radiador de aceite, una caída, una cosa así. Y adiós radiador, se acabó. Utiliza casi muchas tapas, filtro de aire que es de cartón, no es lavable, no es una esponja que puedas lavar. Utiliza llantas ya de, no sé, buscas una buena marca, pues te va a tocar Michelin, Bridgestone, cualquiera, Pirelli. O sea, ya son llantas que se elevan demasiado para el trabajo y que no te van a durar tanto. O sea, son cosas que tienes que considerar a la hora de escoger una moto para trabajar. Otra de las motos que también he visto bastante, Nitrox 250. Banda, no, de hecho es de las peores motos que he visto. No sé qué pedo ahí con Vento, me parece las peores motocicletas para utilizar. Entonces, definitivamente Nitrox 250 tiene demasiados defectos de fábrica. Por favor, que no sea una de las motos que ustedes adquieran para esto. Bueno, ya les di algunas motos que no van a funcionar para todos ustedes, pero ahora les voy a nombrar algunas, nada más por citar algunas, que valen la pena y que el mantenimiento no es tan caro. La primera va a ser una excepción, no es la más recomendable, pero creo que está justamente en el punto medio entre una buena moto y no tan cara para conseguir las cosas. Y es nada más y nada menos que la Rocketman Racing 250. ¿Por qué esta motocicleta? De entrada utiliza barras que son muy convencionales, o sea, no tienes bronca en caso de poder adquirir una de estas. Su mayor problema van a ser el tema de los posapies. Eso es una caída y se truenan. Sería como las cosas como que no funcionan tanto. Pero fuera de eso, Rocketman sí ofrece mucha variedad de refacciones. Entonces, sí es una moto que tiene refacciones para poder conseguir y para poder reemplazar. La cilindrada te permite para eso. Y el gasto de gasolina sí es un poquito elevado, pero creo que con esta son de las pocas motos que matas dos pájaros de un tiro. Ya que tienes una moto con un bonito diseño, con una muy buena cilindrada y que puedes utilizar para trabajar. Claro, hay mejores opciones, pero creo que esta está justamente en el punto medio entre una opción para trabajar y para lucir. Bueno, las motocicletas, amigos, para poder trabajar definitivamente no va a haber otras que las denominadas motos de trabajo. Tenemos un video, ya tengo un video que se los voy a dejar en la parte de aquí arriba para que lo vean, le den una ojeada. Y vean exactamente cuáles son esos modelos que valen la pena para entrar a trabajar. Ahorita por lo pronto vamos a ver algunos para citarlos, que ya hicimos un video de esto. Entonces no nos vamos a detener tanto. Sencillamente la FT-150 Grafito, la FT-150 TS son increíbles opciones para todos ustedes. Para empezar, ¿por qué? Porque hay infinidad de refacciones, es muy barato. En caso de que tuvieras algún percance, prácticamente en ese momento puedes resolver muchas de las cosas sin necesidad de desarmar media moto. Entonces son motos que están pensadas para eso, para hacer un mantenimiento fácil, económico, sencillo. Prácticamente cualquiera pudiera empezar con un mantenimiento para esas y al mismo tiempo te permite utilizarlas de batalla. O sea, es un motor que te puedes acabar y que puedes cambiar por uno nuevo y la moto sigue como si nada. Por eso las opciones de trabajo funcionan. ¿Cuáles no recomiendo tanto para trabajo? La FT-250 TS me parece que está un poquito pasado de precio para lo que realmente la motocicleta es. Entonces, ahí se los voy a dejar a su consideración. Yo no recomiendo esta moto tanto para trabajar. En Itálica definitivamente me iba por los modelos 150. Pero si me están pensando, si están pensando en una moto 250, justamente está, por acá anda, trabajo, esta. Me parece que es la joya de la corona de Vento y de muchas motocicletas. La Workman 250. Tiene todo lo que necesitas. Parrilla, cilindra 250. Un motor que funciona bastante bien. Es prácticamente el motor de la Rocketman. Y no me parece un precio desmedido para esta motocicleta. Creo que es de las motos 250 que sí recomendaría. La única cosa mala son las llantas. Pero bueno, fuera de eso, funciona muy, muy, muy bien la motocicleta. Creo que esta es una de las opciones 250 que recomendaría para trabajar. Obviamente hay otras opciones. Va a estar la Honda Twister. Puedes incluso meter alguna de las motos de inyección electrónica como una Yamaha FZ. Que sí es un poco más caro, pero sí hay refacciones. Y también es una moto que dura muchísimo. También son cosas que hay que pensar. Y definitivamente lo que no debes usar para trabajar son motonetas. No importa la marca, no importa ninguna de esas cosas. Motonetas no para trabajar. Son más costosas, son más latosas, dan más problemas. A no ser que esas motocicletas las utilices para trabajar en un radio muy cercano donde tú estás. Puede funcionar, pero ya recorrientes un poco más largos. Definitivamente una motoneta es pesado y no va a funcionar muy bien. Pero qué te parece si me dejas tú en la caja de los comentarios algunos modelos que tú recomendarías para trabajar. Yo sé que hay marcas premium, pero bueno, pues siempre va a estar la fabulosa tool de Honda. Siempre va a estar la increíble YBR de Yamaha. Siempre van a ver esos modelos increíbles que definitivamente están por encima del estándar. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito a lo que pudiera ser algo que quisieras empezar y que quieras ver si funciona o no funciona. Pues estas pueden ser unas muy buenas opciones. Pero déjame tú en la caja de los comentarios algunos modelos que tú me recomendarías o recomendarías a la gente que utilizara para trabajar porque tú la utilizas. O probablemente algunos de la lista que yo haya dado que tú me dijeras yo la utilizo y mira es genial. No tengo problemas, siempre sale, funciona, el rendimiento me da, bla, bla, bla. Todo amigos, déjame en la caja de los comentarios. Los voy a estar leyendo, los voy a estar respondiendo. También a todos ustedes los invito a que se suscriban al canal Michael Superblog en Instagram, Facebook, que estén ahí pendientes de todo lo que estamos subiendo. Sobre todo en TikTok, ya saben, estamos ahí subiendo todo el contenido. También en Shorts, tenemos Shorts ya también en YouTube. Todo lo que estamos haciendo lo estamos subiendo para todos ustedes. Muchas gracias, banda. Por favor, déjenme su like, compartan, suscríbanse. Me ayudan mucho, sobre todo con el like y con la suscripción. Me ayudan muchísimo para todos ustedes. Estén muy pendientes porque vamos a tener algunas sorpresas para todos ustedes. Yo por lo pronto me despido. Gracias por estar atentos al video. Déjame tu lista de motocicletas que yo los voy a estar leyendo. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, banda. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!